Hola, hola mis amores. Hoy vamos a poner linda esta gorra o esta cachucha que nos regalan a todos, pero tiene publicidad. Entonces, primero el glamour. Y nos va a quedar muy, muy bonita. La vamos a forrar en este caso con blonda. Y miren cómo nos ha quedado de bonita. Y ya luego ustedes dejan volar su imaginación, la forran con la tela que deseen y le colocan también la decoración que ustedes quieran. Bueno, empezamos. Con papel vamos a ir sacándole el molde a cada piecita. Yo lo hice así separado porque así no nos queda arrugadita la gorra o la cachucha. Es un poco más engorroso porque nos toca coser piecita por piecita, pero como ustedes ya saben, nosotros tenemos bastante paciencia para hacerlo. Miren, aquí yo ya había hecho el proceso, pero pues no necesito explicarles mucho. Ustedes colocan el papel y con la ayuda de las uñitas, pues le van haciendo la formita. Y bueno, ya miren, yo los marco y cada piecita la voy a cortar dos veces. Bueno, aquí la parte de adelante se las muestro también. Miren, yo también corté la de adelante en dos partes. Esto es muy importante por eso, porque no nos queda arrugado. Y por dos, obviamente. Ahora tomamos la tela, la que ustedes desean, la doblamos y allí colocamos el molde. Esto para que nos salgan dos piecitas iguales. De cada piecita vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos alfileres para sostener el moldecito que no se nos mueva y cortamos. Este paso es bastante fácil y bueno. Ustedes ya ven cómo se hace. Es muy, muy sencillo. Bueno, cortamos y ahí nos salen las dos piecitas. Y miren, aquí les voy a mostrar cómo las debemos colocar. Estas son las dos piecitas de la parte de adelante. Miren, las vamos a colocar así y ya luego con aguja e hilo vamos a pegarlas con mucho cuidado. Suavecito, de no pincharnos los deditos y que tampoco nos quede feo, que nos quede muy pulidito todo. Bueno, aquí vamos a cortar la visera. Esta visera sí es por uno solo, o sea, no colocamos la tela doble. Es obvio. Bueno, aquí la estamos cortando y con mucho cariño, con mucho cuidado le quitamos los alfileres y lo vamos a presentar aquí. Miren, miren cómo nos va a quedar de bonita. Bueno, ahora manos a la obra. Ya una vez cortadas todas las piecitas, vamos a empezar a coser. Nos sentamos, escuchamos musiquita y bueno, pinchamos aquí con los alfileres para sostener la telita que no se nos mueva. Y luego empezamos con la agujita y el hilo a coser bien por el bordecito. Vamos a coser bien, bien pulidito, como siempre les digo. Puntadas cortas, no vayan a ser bastas muy largas. Puntadas corticas, bien rematadito, que nos quede el nudito por dentro, que no se nos vaya a ver feo. Y bueno, nada, ustedes ya saben cómo es que se debe trabajar. Bien bonito. Del amor que le pongamos al trabajo, pues así mismo nos queda. Miren, suavecito, vamos pasándole la agujita con el hilo bien por el bordito. Quiero enviarle un saludo muy especial a Daniel Felipe Orozco Valderrama. Un niño hermoso, divino, precioso, con un alma y un corazón limpios, transparentes. Que Dios lo bendiga por siempre. Un beso grande para él. Les cuento que en esta parte de aquí es bastante complicado. Porque como es dura la visera, pues la aguja no entra muy fácil. Bueno, es muy difícil, pero no imposible. Y logramos, logramos lo que queríamos. Bueno, ahí lentamente y poco a poco, pues la logré coser. Y aquí tenemos ya la visera cosidita bien, bien por el bordecito. Aquí no se nos va a despegar. Miren cómo nos ha quedado. Bueno, y así mismo, seguimos con las demás piecitas. No necesitamos tampoco explicar mucho estos pasos. Con la ayuda de los alfileres, sostenemos cada piecita para luego, con la aguja y el hilo, pasarle por todo el bordecito. Pasan por toda la costurita de la gorra de la cachucha y entonces sostienen bien ahí. Bueno, esto es con paciencia. Así mismo hacen con todas las piezas. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo ya cosí esta. Miren. Eso. Y luego, así continuamos con las demás. Aquí vamos, miren. Ahí vamos adelantadito. Solamente nos falta la parte delantera. Bueno, y ahora lo más lindo. Vamos a colocarle la decoración. Vamos a tapar cada costura de las uniones entre piecita y piecita. Yo tenía esta tirita de piedritas o de perlitas, no sé, como llaman, de diamantes, que me había sobrado de la decoración de un pantalón, que en el próximo video les voy a mostrar. Entonces, con la aguja y con el hilo vamos pasándole basticas, así, entre piedrita y piedrita, para asegurarla bien. Tomamos tanto la tela como la gorra o la cachucha. Le vamos a tomar tela también de la gorra para que quede bien aseguradita. Bueno, este trabajo no es que sea fácil, no es regalado. Pero ustedes saben que nada en la vida es gratis, entonces hay que hacerlo con mucho amor. Es que nos va a quedar muy bonita, la verdad es que sí. Bueno, yo me tomé prácticamente toda la tarde haciendo esta decoración, pero bueno, va a valer la pena. Aquí poco a poco le vamos dando entonces las puntadas. Y bien, aquí les muestro el resultado, después de algunos pinchazos, y me quedaron doliendo los dedos. Pero bueno, nada, miren, valió la pena, miren qué bonita. Luego les voy a hacer otra navideña, porque ya empiezan las decoraciones de Navidad. Aquí esta modelo, que me cobró barato, mirenla aquí, modelando ella. Bueno, miren, no, de verdad que sí, me quedó muy bonita. Bueno, la gorra, la cachucha, miren qué bonita. Bueno, pues nada, mis amores, les envío un besote, un beso grandototote. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios, sus fotos. Bueno, un besote, cuídense mucho, cuídense mucho y a disfrutar de la vida. Adiós.